La candidata a la Alcaldía de la Capital por Málaga ahora, Isabel Torralbo, ha criticado que centros como el ACB en la Barriada del Palo ofrezcan unas tarifas que consideran o se ajustan a la realidad del bolsillo de todos los vecinos del distrito. Asimismo ha lamentado la mala gestión, ha dicho, de las piscinas municipales en los distritos de Puerto de la Torre y Campanillas. Torralbo se compromete a revisar los contratos públicos para comprobar si se cumplen las condiciones incluidas en el pliego y a rescindirlos y rescatar los equipamientos en el caso de hallar defectos. Porque se demuestra por los hechos mismos que no cumplen la función que tienen, que no cumplen ni siquiera los pliegos de condiciones que firmaron en su día, que los trabajadores están precarizados, que ya no es el único caso el que he dicho de la piscina de Puerto de la Torre, es que han ocurrido ya otras historias en otros deportivos que han sido hechos con terrenos públicos, con fondos públicos y que al final han tenido una concesión privada. Entonces consideramos que no se cumplen los requisitos que tienen que tener en ese pliego, no lo están llevando a cabo y que además es menos transparente también la forma de llevarse a cabo la gestión. No podemos tener acceso a lo que ocurre porque son entidades privadas y realmente dificulta que el deporte como derecho y además que se incentiva desde lo público al final quede en manos privadas con un lucro, con un beneficio y sin dar la calidad y lo necesario para los ciudadanos. La plataforma en la que se integra Podemos ha planteado este lunes a las puertas del centro ACWA, en la capital, sus propuestas para fomentar los hábitos de vida saludables entre la población a través de favorecer el acceso a los centros deportivos. Para ello la líder de la plataforma aboga por aumentar las instalaciones deportivas al aire libre, concertar la apertura de algunos pabellones deportivos en los centros escolares para que los jóvenes puedan usarlos más allá del horario lectivo y la gestión pública de polideportivos y pabellones. De esta forma además Torralbo considera que se garantizan unas mejores condiciones laborales para los trabajadores de las instalaciones. El deporte es un derecho y Málaga ahora va a garantizar ese derecho. Cada euro, un estudio de la Universidad de Extremadura demostraba que cada euro invertido en actividad deportiva, en que la gente pueda realizarlo, te está ahorrando 15 euros a la sanidad. Significa un ahorro muy importante, sobre todo en personas mayores, tanto en mayores como en jóvenes. Por eso mismo vamos a garantizar el deporte base, como está diciendo Isabel, pero también el deporte federado. Vamos a dar ayudas a los programas de integración social que lleven a cabo esa integración a través del deporte.